Y ha llegado el momento de adentrarnos en las zonas más oscuras del juego más oscuro de The Lane of Zelda. Majora's Mask es un juego que derrocha originalidad por todos lados. Su concepto jugable de tener un límite de tiempo porque se acabará el mundo dentro de 3 días, lleva a que tengamos una de las entregas de Zelda más repletas de cosas únicas. Debido a que se desarrolló sobre la base de Zelda Ocarina of Time, los desarrolladores pudieron experimentar con varias ideas. Sin embargo, el tiempo de desarrollo fue tan breve que muchas de estas ideas se quedaron fuera de la versión final del juego. Muchas de estas no podrás creer que quedaron fuera, son sencillamente impresionantes. Acá te traemos todo el contenido eliminado de Zelda Majora's Mask. Somos N Deluxe y acá damos estar. Majora's Mask comenzó llamándose como Zelda Gaiden. Concepto que usan los japoneses para denotar que la historia se desarrolla en un mundo paralelo. En este caso, es un mundo paralelo a Ocarina of Time, en el que Eiji Onuma y su equipo creativo volcaron toda su creatividad y todas las ideas que se les quedaron en el tintero de Ocarina of Time. Muchas de las cuales, lamentablemente, también fueron eliminadas de Majora's Mask. Una idea desechada muy relevante es que el juego no iba a tener un ciclo de 3 días y 3 noches, sino que uno de una semana. Esta idea permaneció hasta mediados del desarrollo, cuando el tiempo se les venía encima y ya se acercaba el lanzamiento. Debido a que cada día es una experiencia diferente, tener que desarrollar 4 días más de los 3 que ya poseía, duplicaría el tiempo de desarrollo. Y además, de palabras del propio Eiji Onuma, sería un poco tedioso tener que volver atrás durante 7 días y 7 noches para resolver todas las misiones del juego. La ambientación de Majora's Mask ya de por sí es única. Desde sus bases conceptuales que sus desarrolladores tenían todo tipo de ideas locas. Por ejemplo, acá tenemos un concepto eliminado de una ciudad industrial flotante. Sería como un anillo metálico gigantesco flotando con 4 chimeneas enormes como de una refinería. Es probable que esta ciudad haya sido un concepto temprano de ciudad reloj. O incluso de Icana. Creemos que puede ser Icana debido a los otros diseños presentes en la misma hoja. Se ve el sol que representa Icana. Pilares altos con rostros. Un bloque gigante con la trifuerza tallada, entre más. Llama la atención una caja que rota de un lado para otro. Y también una piedra con forma de mano. Es curioso ver que en ese punto habían diseñado la luna con un rostro similar al de la película Viaje a la Luna del año 1902. Siguiendo con los conceptos eliminados de ciudades y el mundo en general, tenemos esta otra hoja bastante llamativa. Donde vemos nuevamente el concepto de ciudad anular flotante, pero ahora sin las chimeneas enormes, sino que rodeada por vegetación salvaje. También aparece una piedra que representa una especie de reloj solar. Es llamativo ver la enorme roca con forma de rostro en la que está sentado Link mientras toca a Logarina. Esta roca es muy similar a la enorme roca con forma de cabeza que bloquea el acceso al templo de la tierra. En esta misma hoja, tenemos unas puntas de hielo gigantes repartidas en las cercanías de las montañas. Estas puntas de hielo las pudimos ver durante unos segundos en los primeros trailers del juego presentados en el año 1999. También se deja ver una especie de robot, tótem o estatua sonriente que imita a un hombre de nieve, pero de piedra. Pero sin lugar a dudas, lo que más nos llama la atención de esta hoja de bocetos, es la enorme flor cuyo interior se ve un feto. Así es, miren con detenimiento. Es un feto humano conectado a través de un cordón umbilical con las raíces de la planta. Hubiese sido muy interesante y perturbador ver este concepto concretado, pero seguramente se desechó por lo crudo que puede llegar a ser para algunas personas. Lo otro muy llamativo para nosotros son estas plantas con forma de nariz. ¿Quién sabe qué momentos bizarros y divertidos nos hubiesen dado esas plantas narizonas? De las páginas de Hyrule Historia, también podemos extraer esta hoja de bocetos con diseños de diversos personajes eliminados acompañando a personajes que sí aparecieron en la versión final del juego, como este temprano de la madre de Anju, o este diseño casi final de Kaffei. Entre los conceptos eliminados, tenemos a Link adulto usando una versión modificada de su túnica Docarina of Time. También se deja ver un peluquero que tiene un corte de cabello cuadrado y sostiene unas tijeras en sus manos. El otro personaje eliminado es aparentemente una mujer guerrera. Este personaje tiene un diseño bastante interesante. ¿Qué rol habría tomado en la trama? Seguramente hubiese aportado bastante. Entre los diseños eliminados, está este concepto temprano de lo que quizás sea ciudad-reloj. Se aprecia un estilo algo más árabe con dos enormes pilares a la entrada. Al fondo hay una especie de torre, quizás un concepto temprano de la torre de piedra. También se ve un tocón cuadrado. Muy curiosos son estas pirámides invertidas enterradas en el suelo. Al ser ciudad-reloj la ciudad más importante de Majora's Mask, esta pasó por varios retoques. En uno de sus diseños tempranos, se ve que la entrada oeste de la ciudad está pintada con enormes soles rojos, árboles y unas extrañas máscaras. Asimismo, en el interior de ciudad-reloj lucían murallas con una textura muy diferente a la que vimos finalmente. En la beta se ven unas murallas color crema con franjas rojas perpendiculares, mientras que la versión final es un acabado de piedra pintada. Desde el inicio del desarrollo de Majora's Mask, se planeó incluir a Link adulto de alguna forma. Sin embargo, como todos sabemos, solo quedó Link niño como protagonista. Para el diseño de Link adulto se probó uno similar al de Ocarina of Time y otro bastante distinto. Un diseño renovado de ojos más grandes, como si fuese una base de lo que sería después el Link de The Wind Waker. Llama mucho la atención que en los primeros trailer y capturas del juego en revistas, se podía ver una máscara de Link adulto. Quizás Link niño usaría una máscara de Link adulto para convertirse en su versión mayor. Sin embargo, esta idea se desecharía para ser reemplazada por la máscara de la fiera deidad. Asimismo, se ha podido encontrar que tempranamente se planeó tener una máscara de Link niño, la que quizás se usaría para convertir a Link Deku en Link niño. Quizás lo mismo era para las otras transformaciones. Una de las escenas desechadas más perturbadoras es una donde vemos a Skull Kid usando la máscara de Link niño frente a Link. Probablemente Skull Kid absorbería el alma de Link en aquella máscara y así le quitaría su forma original, o quién sabe, pero hubiese sido muy interesante de ver en el juego final. Aún en etapas avanzadas del desarrollo del juego, se pueden encontrar imágenes en las que vemos que Link usaría aún el escudo Deku proveniente de Ocarina of Time. Asimismo, haría uso de la Ocarina de las Hadas que le entrega Saria al inicio de Ocarina of Time en vez de la Ocarina del Tiempo. Que hayan planeado que Link usara la Ocarina de Saria, podría decirnos que originalmente la princesa Zelda no le pediría a Link que llevara lejos a la Ocarina del Tiempo mientras él se iba de viaje en busca de su amiga Navi. Respecto del escudo que usa Link en Majora's Mask, su diseñador declaró lo siguiente. Yo fui quien diseñó el escudo para ese juego. En Ocarina of Time, Link niño no podía equipar el escudo giliano. Podría haber hecho que siguiese usando el escudo Deku en Majora's Mask, pero era un título nuevo, así que quería que destacara. Por eso diseñé algo nuevo. Pensé que si le ponía un pájaro recordaría el escudo giliano, pero como el mundo del juego estaba en el lado oscuro, decidí diseñarlo con un pájaro nocturno. Por eso me decanté por un motivo de búho. Respecto de las armas y objetos que fueron eliminados de la versión final del juego, tenemos el martillo Megatón. Este se usaría con el botón B como acción para Link Goron, por lo que quizás iba a necesitar de este objeto para que Link Goron hiciera su salto bomba. Asimismo, el gancho se podría usar siendo Link Sora. En esta misma imagen que está equipado el boomerang en los botones C, pero no puede ser usado por Link Sora. Quizás se usaría solo por Link niño. Finalmente, optaron por dejar que los ataques especiales de las transformaciones se hiciesen solo pulsando B, sin necesidad de poseer el arma en cuestión. Otra arma que fue desechada y se encuentra entre los archivos del juego es la espada Vigoron, la misma que se puede conseguir en Ocarina of Time mediante la misión de intercambios. Quizás esta espada fue reemplazada por la espada de la granada, que es la más poderosa de Majora's Mask. Durante los primeros tráiler y capturas del juego allá por el año 99, se dejó ver que Link podría hacer uso de la onda o resortera que se conseguía en el gran árbol Deku de Ocarina of Time. Asimismo, se ha encontrado en los archivos del juego la piedra de la agonía que se usaba en Ocarina of Time para hacer vibrar el mando del Nintendo 64 cuando había algún agujero cerca. No solo se desecharon armas y objetos, sino también algunos modificaron su diseño, tal fue el caso de las gaitas Deku, las que se lucían en un llamativo blanco. Como sabemos, finalmente fue un color marrón imitando más a la madera. En unas capturas tempranas se deja ver algo muy llamativo en el rancho Romani. Curiosamente, uno de los hermanos Gorman, o quizás el propio Ingo de Ocarina of Time, iba a caminar por el rancho Romani como sin nada cargando con su balde de leche. En la versión final del juego, este personaje nunca se pasa por el rancho Romani, debido a que son enemigos de las chiquillas que viven ahí. Uno de los templos que más se mostró en los primeros registros visuales de Majora's Mask fue el templo de la Torre de Piedra. Esta mazmorra de por sí posee un diseño muy peculiar, el que ya era bien extraño en sus primeros conceptos. Así tenemos este diseño beta donde luce como una cabeza con un mechón. La textura es muy diferente y la entrada bastante más pequeña. Se mantuvieron las manos apuntando al cielo con llamas y los enormes pilares de atrás. Durante un trailer presentado en el Nintendo Space World del año 1999, se vio una mazmorra que finalmente no llegó al juego. Vemos a un montón de Stal Childs sentados y jugueteando entre un árbol seco y unos troncos cortados, todos dentro de una cueva rodeada de plantas. Quizás esta habitación se llevó de lleno al cementerio de Icana o a la casa de las esculturas, que es donde los vemos hacer exactamente eso mismo. Es curioso que hasta bien entrado en el desarrollo del juego, la macabra luna que acecha termina no tenía rostro. En registros publicados durante enero del 2000, es decir, solo 4 meses antes de que el juego fuese lanzado en Japón, la tan famosa luna no tenía aún su macabro rostro. Era solo una enorme luna sin rostro, muy estándar. Si incluso la vemos así sin rostro en un concepto de un poste promocional. Es decir, el juego empezaría por emocionarse sin el rostro tan característico de la enorme luna de Majora's Mask. Llama la atención también que en ese poster se ven unas criaturas que no salieron en el juego final. Un enorme ser enmascarado sentado sobre una de las murallas de Ciudad Reloj. Si ya de por sí tener a esa enorme luna de macabro rostro cayéndonos encima es tremendamente perturbador, ¿te imaginan si tuviésemos dos de esas mismas lunas? Ahí sí que el apocalipsis daría mucho más miedo. Aunque no lo creas, esta es la realidad de Termina. Aquella tierra de Majora's Mask no está siendo acechada por una sola luna, sino que siempre fueron dos. Accediendo al modo de depuración o debug mode de Zelda Majora's Mask, se puede mover la cámara de tal modo que es posible encontrar que dentro de la luna hay otra luna. Esto es un elemento residual que Nintendo olvidó quitar y que se activa entrando en el modo debug. O quizás quisieron dejarlo ahí para que en un momento alguien descubriera que siempre se trató de dos lunas. Debido a la falta de tiempo de desarrollo, Majora's Mask cuenta con unos cuantos mapas que nunca llegamos a ver. Uno de esos es un lugar llamado Hanareyama. Es una versión eliminada de la zona que da al santuario donde se consigue el lente de la verdad en la montaña. Originalmente abrió una montaña de hielo que se destruiría de alguna forma. La animación permanece en los archivos, por lo que quizás se pensó usar en la zona de la prueba de Kaepora-Gaebora para llegar al santuario. Dentro de los archivos del juego también es posible encontrar una zona que se llama Kameji-Mamae, lo que se podría traducir como Frente a la Isla Tortuga. Esta iba a ser toda una zona que funcionaría de atracadero para la Isla Tortuga que aparece en la Gran Bahía. Así que quizás el evento con la Isla Tortuga hubiera sido diferente originalmente. El mapa en sí es una versión anterior de Costa de la Gran Bahía, debido a que se ve una entrada a la fortaleza pirata. Esta entrada a la fortaleza pirata se parece a la sección de plataformas que se encuentra en el Cabo de Osora en el juego final para llegar a la Fuente de las Hagas. Hay rocas que se habrían tenido que romper como Goron Link para poder entrar. En cambio, el Templo de la Gran Bahía se encuentra desde la costa de la Gran Bahía dentro de una roca alta. Más tarde pusieron la entrada a la zona de Roca Pináculo aquí para los Huevos de Lulú. Las casas para el pescador, la Casa de las Arañas del Océano o el Laboratorio de Investigación Marina no se ven por ningún lado. Además, hay un campo de tiro con arco idéntico al que se encuentra en la fortaleza Gerudo de Ocarina of Time. Otro mapa eliminado o modificado es uno cuyo archivo se llama Meganeana. Este es uno de los primeros diseños del interior del Santuario del Pico Solitario del Villagoron. Tiene varios cambios con respecto a la versión final. Solo hay un cofre en este mapa que es para el lente de la verdad. No hay otros cofres que contengan 20 y 50 rupias. No hay rocas rodeando las paredes. Y hay un árbol solitario que no existe en la versión final. En esta zona hay más hierba que en la versión final y las esculturas no aparecen por ninguna parte. La secuencia musical utilizada aquí era de la Fuente de las Hadas. La diferencia más notable aquí son las escaleras que cuando se usa el lente de la verdad revelan un trozo de corazón. Este trozo de corazón no se encuentra en este lugar en la versión final. También abrió una tienda similar a la tienda de pociones del mercado de Crayon of Time. Pero esta quedó descartada en fases tempranas del desarrollo. Asimismo se puede acceder mediante los archivos a una versión temprana de la tienda del Cabozora. Y a una versión sin terminar del norte de Ciudad Reloj. En la que se ve una cerca delimitando esta zona. Y se reproduce la melodía de la casa de música del Cañón y Cana en vez de la melodía típica de Ciudad Reloj. Por supuesto también hubo enemigos que terminaron siendo desechados de la versión final del juego. Tal es el caso de las Shabom que aparecían de la barriga de Jabu Jabu en Ocarina of Time. Dentro de los archivos del juego se pueden encontrar que estas burbujas aparecieron como enemigos en Majora's Mask. Asimismo se encontró en los archivos del juego un enemigo sin usar con forma de abeja o avispa gigante. Es curioso que un enemigo inédito respecto a The Crayon of Time haya sido desechado. Sin dudas, una de las cosas más curiosas que fueron desechadas fue este extraño objeto verde que brilla. Se llama Majora's Bumper. Por lo que quizás se trate de un escudo o una especie de huevo en cuyo interior algo se ocultaría y estaba siendo protegido. Es un objeto enorme. ¿Quién sabe dónde tenían planeado usarlo? Aunque lo más probable es que funcionara como los Bumper de A Link to the Past. Absorbe los ataques y empuja a Link hacia atrás si lo toca. Puede que estuviera pensado para zonas en las que tocarlo lanzaría a Link al vacío, como el Palacio Oscuro de A Link to the Past. Hablando de objetos grandes, en las montañas se haría uso de las enormes piedras negras Gerudo, que solo pueden ser levantadas con los guantes de oro por Link adulto en Ocarina of Time. Quizás se usaría la fuerza de Link Goron para levantar estas enormes piedras negras Gerudo. De forma similar a los pedestales de la canción de Vuelo o la Tumba de Mikau, había otros pedestales con inscripciones musicales. Uno de estos tiene una canción grabada con un emblema de la Trifuerza y una inscripción giliana sin sentido. Otro contiene un grabado con el emblema Goron y otro con el emblema Kokiri. El pentagrama musical de su parte frontal de estos tres pedestales es una textura reutilizada de Ocarina of Time que muestra las notas de la canción del sol. Es curioso que haya uno con el símbolo Kokiri, siendo que este emblema no se usa en ninguna parte en términa. Hablando de las melodías, de forma muy curiosa es posible encontrar pruebas de que originalmente las melodías iban a conseguirse dentro de cofres. Hay animaciones de Link abriendo un cofre y recibiendo una nota musical enorme que puede tener un color distinto dependiendo de la melodía conseguida. Curiosamente, estos objetos también se pensaron usar en etapas tempranas de Ocarina of Time, pero finalmente no se usaron en ninguno de los dos juegos. Curiosamente, la Elegial Vacío cambió de nombre. Originalmente se llamaría Elegial of Ends, lo que se traduce como Elegial Final. Como sabemos, muy pocos personajes de Majora's Mask tienen diseños originales. La gran mayoría son reciclados de Ocarina of Time. Si bien muchos habitantes de Hyrule de Ocarina of Time fueron llevados a Majora's Mask, hubo unos que estuvieron considerados, pero que se descartaron antes de ser lanzado el juego. Una de estas es la mujer delgada de vestido azul que se puede encontrar en el mercado. Ahí está los archivos de Majora's Mask, pero finalmente no se usó. Otro habitante sin usar fue esta mujer que aparece en el mercado y luego en Villa Cacarico de Ocarina of Time. También se eliminó de la versión final a esta mujer delgada de vestido blanco y a este hombre barbón que también aparece en Ocarina of Time. El banco de Ciudad Reloj está abierto día y noche, cada una de las 72 horas del juego. Sin embargo, esto no fue siempre así. Entre el contenido eliminado se puede encontrar que el banco iba a cerrar, si de hecho le programaron una animación para que la ventanilla cerrara con una tabla de madera que tiene incluso su propia física. Tal y como se podía hacer en Ocarina of Time, originalmente en Majora's Mask existiría una forma de pescar. Esto se programó al inicio, pero finalmente se desechó. Esta idea finalmente se usó en el remake para Nintendo 3DS, en el que se encuentra un estanque de pesca completamente funcional. La princesa Zelda tiene escasa presencia en Majora's Mask, solo durante un recuerdo de Link. Esto no es de extrañar, pues el juego está ambientado fuera de Hyrule. No obstante, en un principio Zelda aparecería, y parece que sería más recurrente. Pensamos esto debido a que entre los archivos del juego se encuentran montones de animaciones de Zelda que fueron programadas y nunca llegaron a usarse. Una que es especialmente llamativa es una animación de Zelda haciendo un salto hacia atrás. Hay otra donde se le ve mirando fijamente al cielo, como si estuviese consciente de la existencia de la enorme luna cayendo. Otra muy llamativa es una donde se pone en posición defensiva, poniendo las manos como si estuviese esperando un ataque, o como si ella se dispusiese a atacar. Todas las demás provienen directamente de las animaciones de Ocarina of Time. Uno de los elementos desechados que más duele ver son unas secuencias donde Link sería entrenado por las grandezadas. Ver que esto se programó, se animó y no se incluyó en la versión final del juego es doloroso, porque hubiese sido un magnífico añadido a la experiencia del juego. Se ve a Link enfrentando un duro entrenamiento haciendo abdominales, haciendo flexiones, dando saltos de rana, etc. Si te quedaste con ganas de más cosas curiosas en juegos de Zelda, te invitamos a ver este video que te dejamos acá al final, y a suscribirte a NDeluxe, para más videos de curiosidades y secretos de Zelda. Puedes apoyar este tipo de contenido con tu membresía al entrar en el botón que dice unirse. Agradecemos a todas y todos quienes ya se han unido y forman parte del exclusivo Club NDeluxe. ¿De qué juego te gustaría ver su contenido eliminado? Somos NDeluxe y nos vemos.